Hola, buenas, ¿cómo están? Acá estoy en Viralonga del Camp. Me mudé en estos días en una habitación. Como verán, tiene este pedazo de terraza. Es una habitación con una cama de dos plazas, baño compartido, donde tenemos una habitación enfrente también alquilada. Pero un muy lindo pueblito, chico, 3.000 habitantes aproximadamente. Como ven, tenemos algunas sierras. Voy a mostrar un poquito. Tenemos una sierra cerca. Ahí está un poquito al barrio. Tenemos muchos campos alrededores que mayormente lo utilizan para el criado de corderos, de cerdos. Y bueno, también algunas plantaciones de uva. Había algo. La verdad que todavía tengo que seguir buscando y tengo que seguir viendo lo que hay por aquí. Hay algunos lugares lindos que estoy viendo justamente. Les voy a mostrar. Vienen aquella montaña. Aquella montaña tiene una especie de caída. Puede ser para hacer descenso en bici. Sería montaña muy linda. Y bueno, por aquí cerca hay lugares mágicos. Ya me han estado apuntando gente de aquí. Hay lugares mágicos. El tema de cascadas. Y más que nada, lugares muy lindos. Pero bueno, Viralonga del Camp es un pueblo a 110 kilómetros de Barcelona. Y bueno, tiene un pequeño centro, lo que he visto, un parque, una plaza. Y bueno, me faltaría ir al parque. Seguramente chicos y gente grande. Hay, lo que vi al moverme un poquito, es que no hay gente de determinada edad universitaria, obviamente, porque estamos lejos para conectarte con Barcelona si quieres estudiar algo. Aunque esto de la situación que estamos en el 2021, con el tema del COVID, bueno, estar en estos pueblos por ahí es más tranquilo. En el sentido de que la gente utiliza al menos el tapabocas, porque es una razón obvia que estamos en lugares mucho más abiertos y obviamente que caminando por la calle ves muy poca gente, entonces estás un poco más liberado de ese sentido. Porque la verdad que estuve en Salou antes de venir aquí y eso por ahí era, no te digo que vi nada raro, no vi ni multas por gente que no lo usaba o que lo tenía abajo. Ni tampoco llamaba la atención, no vi ninguna. Sí, obviamente que mayormente la gente lo cumple y el sentido social está entre uno usarlo o no usarlo. Que bueno, tengo mi opinión al respecto, no sé si es la correcta, pero creo que es una opinión en sí. La verdad que bueno, ya en lugares abiertos, creo yo, que más si uno está trabajando muy activamente, es muy difícil. En lugares cerrados, si al entrar a un domicilio o eso, está bueno ponérselo por protección, me parece justo. Pero ya en lugares abiertos, una persona está trabajando muchas veces en la calle. La verdad que al respirar le cuesta más que sin eso. Entonces es notorio el cansancio de ese tiempo en que uno está más que nada con el tapabocas, ¿no? Pero por eso, estos lugares más tranquilos. Es un pueblo de 3.500 habitantes, en el censo último hace aproximadamente un año o dos años. Pero bueno, no creo que haya cambiado mucho porque en la construcción hay muchos lugares pre... ¿cómo sería? Lugares en construcción, como que han dejado construyendo algunos edificios y han quedado ahí. No sé por qué, si será por el COVID. La verdad que no tengo idea. Iré preguntando. Pero bueno, eh... Te voy a ir contando. Mañana va a ser el día 1 en donde voy a tener verdaderamente la prueba de fuego con la empresa. Bueno, ya voy a estar en las calles haciendo ya el práctico de mantenimiento de piscina para los que están... para la comunidad que está más que nada enfocada en la parte técnica. Eh... Bueno, mañana ya va a tener un poco de acción sobre eso. Hoy en día, la verdad que bueno, llevo ya... dos meses de haber arrancado de Rosario. Eh... de Rosario a Buenos Aires. Porque... Bueno, mi viaje arranca en realidad en Carlos Paz. Y bueno, en Carlos Paz tuve que pasar por Córdoba. Córdoba a llegar a Rosario. Rosario a Buenos Aires. Buenos Aires, Panamá. Panamá, México. Y bueno, después de México fue que ya me vine para aquí. Y la verdad que eh... se está muy tranquilo y... y muy agradecido de ese cambio, ¿no? La verdad que... dice... cuando... לוis. bien,